La réplica de la estatua de la libertad americana que fue oferta a los franceses en 1886 para celebrar el centenar de la declaración de la independencia americana y enseñar la dignidad entre las dos naciones. La réplica de la estatua de la libertad es situada, por ejemplo, en el barco que vuelve a regresar de este viaje. Esta isla se llama l'Ile des Signers y es una isla artificial sobre la Seine, situada en París, la capital francesa, entre la 6ª y la 15ª arrondissements. Por ejemplo, la es el barco, la es la puerta, la otra es la puerta de este barco. No la es la reemplica de la estatua de la libertad. Esta estatua ha sido oferta a la Vila de Paris por la Comunidad Parísiana de los Estados Unidos de América. La réplica de la estatua de la libertad. Bateau Muche. La. Le nombre. Bateau Muche. Que pasa... O... Lile... O... Siné. Hmm? Esta ila, je repete, es una ila artificiale sobre la Zen, située a Paris, la Carta Francaise, entre la 6ème et la 15ème, no? De la... Jascuala. Le bateau passa par la... Eh... Dessus... La ponte de Grenelle. Oh. Vous voyez? Là, la Statue de la Liberté. Oh. Passa... Le bateau passa... Por la ponte... De Grenelle. Eh... C'est très... Interessante. Eh... Si vous pouvez... Regardez-me, oh. Cette estatua ha été oferta a la Vila de Paris. Par la Comandante Parisienne des États-Unis d'Amérique. Elle a été restaurée par la Vila de Paris. Avec le concours de la Fondation Florence Côte. À l'occasion du centené... Du centené... Que a été aux États-Unis. Dizier aux Signe. ... ... ... Gracias.